En su reciente Asamblea Estatal, la Sección 22, acortó regresar a clases para el miércoles 17 de junio en su cumplimiento a los compromisos con los padres de familia y la sociedad, garantizando el cierre del ciclo escolar 2014-2015. Pero la jornada de lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continuará con la participación de un 30% de la membresía por regiones en la modalidad rotativa y otro 30% se movilizará en el Distrito Federal, se pronuncian contra la evaluación académica que implementa la Secretaría de Educación Pública y acuerdan boicotear su aplicación con brigadas permanentes para ubicar la documentación. Exige la liberación de los integrantes del Frente Popular Revolucionario detenidos el domingo 7 de junio durante la jornada electoral, la cual rechaza y no reconoce el magisterio de la Sección 22. El 14 de junio por la mañana marcharán masivamente del crucero vial de Trinidad de Viguera al Zócalo, en conmemoración del noveno aniversario del desalojo fallido que intentaron las fuerzas estatales de seguridad cuando permanecían en plantón en el Zócalo de la capital del estado.